El zapato se coge el trozo de tela que esté al bies, quiere decir que estira mucho la tela. Ponemos la punta y procuramos que la flor caiga en la punta del zapato. Si puede ser cuando empieza el arco, lo fijas con alfiler y lo pones en la punta. Alfileres para preparar la tela y que no se nos mueva. Entonces, vamos bien, ponemos un alfiler por cada lado para que la tela no se mueva. Y en la punta se coge la tela y se llevan las dos juntas. Con un alfiler se sujeta de momento para trabajar primero la punta. Esto es para sujetar la tela al zapato. Entonces, miramos, una vez tenemos la tela presentada al zapato, con los dedos por aquí abajo y por aquí arriba, más o menos por donde cae la suela. Y cortamos a un centímetro más a más. Aquí cae la tela, pues vamos cortando un centímetro más largo. ¿Ves? Vamos así. Primero hemos sujetado la tela con alfileres por todo el zapato, ¿eh? Para que no se nos mueva. Y vamos cortando, tocando y cortando la tela, siempre dejando un centímetro de margen más grande. Los sobrantes los cortamos para que no nos estorben. Por aquí también, dejar un centímetro más del borde. Y vamos cortándolo por todo el contorno. Tocando siempre el borde, a ver dónde cae, ¿eh? ¿Ves? Sin estirar mucho, porque si no la tela se mueve. Y lo cortamos un centímetro más largo. Bueno, ahora vamos a proceder a pegar, a empezar a pegar la tela por la punta. Lo de detrás lo dejamos sujeto provisionalmente y ya lo iremos haciendo después. Con este pegamento, porque así no mancha la tela y queda muy bien. Vamos a ver. Vamos a poner el pegamento en la suela del zapato. Este zapato, a ver si sale, tiene la suela un poquito gruesa. Y si no, pues entonces se pega en la piel del zapato. Y le ponemos el pegamento gutterman textil al borde del zapato, de la suela. Tapamos que no se nos seque. Y con mucho cuidado, siempre manteniendo la flor en el centro, aquí, doblamos el borde de la tela. Vamos doblando despacito. Y intentando con los dedos menguarla para que no haga arrugas. Así, 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 porque al ser redondo, así, vamos con los dedos apretando. No sé si me ves. Y hacemos presión. Sujetamos un rato, hacemos presión para que se pegue y se seque el pegamento. Hemos ido poniendo en el otro lado también y haciendo lo mismo. Con mucho cuidado, porque esta parte es la más delicada. No hay que estirar la tela, sino todo lo contrario. Llevarla para el centro y procurar que no haga arruga. Con los dedos, porque si no, no quedará bien. Y doblarla y dejándola a la altura de la suela, sin que toque el suelo. Para que al bailar no se despegue. Entonces, hacemos presión, mantenemos. Si vemos que queda un poco de arruga, se pone en las arrugas, pegamento. Y con la yema de los dedos, intentamos aplastarlo, pero sin que haga arruga. Así, así, así. Y lo sujetamos para que se seque. Estamos un rato haciendo presión. Vamos soltando poco a poco, a ver cómo va quedando. Apretamos más. Y siempre intentando menguar la tela, para que no haga pliegues. Redoblando. Así. ¿Ves? Y queda perfecto. Bueno, ¿Veis? Ha quedado bien pegadito. Si queda alguna pequeña arruga, luego con pegamento y aplastándolo, se acabará de pulir. Vamos a seguir. Recortamos. Si vemos que sobra mucho, mucho borde. No, aquí no. Recortamos. En este caso, no. Vamos a seguir poniendo el pegamento a la suela. Y vamos siguiendo este orden. Doblamos la tela. Aquí cuesta menos, ¿eh? Porque al no hacer curva, hay que estirar un poco la tela, pero no mucho para que no se venga. Y entonces le vamos dando al doblez la forma de la suela. Se hace un poco de esquina. Pues se le da la esquina. Y vamos doblando la tela. Y a la vez, haciendo presión. ¿Veis? Y llevándola a un milímetro o dos de la suela. No tiene que tocar el suelo, ¿eh? Solo la suela. Y haciendo presión. Quitamos el alfiler. Y vamos a ir alargando más. Aquí está. Vamos a seguir cortando. Dejando un margen siempre. Y nos acercamos al tacón. Y ahí nos paramos. Vamos a seguir pegando el borde. Con el pegamento. ¿Qué está haciendo? Doblamos la tela dándole la forma al zapato. Bueno. Ya hemos hecho presión y hemos puesto la tela con el pegamento. Y ahora damos la vuelta. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Como ya está cortada, ponemos el pegamento. Primero por este lado. Trozo a trozo. No lo hagáis todo de golpe. Porque si no, esta tela se da mucho. Y puede ser una catástrofe. Aquí sin estirar. Estirarlo justo. Para que llegue la tela. Pero no mucho. Y dándole la forma. Igual que el otro lado. Ya hemos forrado el otro lado. ¿Eh? Los dos. Y ahora. Hemos llegado hasta aquí el corte. Y no corto más. Porque hay que forrar el tacón. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la tela para atrás. Y con alfileres. Fijamos más o menos. Para cortar toda la tela que sobra. Miramos la. El tacón. La altura del tacón. Por donde va. Siempre dejando un poco de margen primero. Antes de cortar todo. Hacemos un precorte. Estos trozos no los tiréis. Porque si hay alguna flor entera. Se puede aprovechar luego para adornar. El otro lado igual. A la altura de la base del tacón. Se corta. Y se deja un poquito más largo. Siempre. Solo la base. Esta tela se guarda para forrar el tacón. Y todo esto que sobra. También cortamos. Dejando. De momento. Un poco. Es para que sea más fácil. Y no nos estorbe tanto. Hay que forrar el tacón. Y lo uniremos en la parte central de detrás. Entonces. Para rematar los bordes del tacón. De la tela. Para que no se deshile. Le ponemos pegamento a estos trozos por aquí dentro. Y con cuidado. Doblamos un poco. Medio centímetro nada más. De tela. De la tela. Para que quede pulido. Y no se vean hilos por fuera. ¿Ves? Vas apretando. Para que se seque. Y se quede pegado. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Por el otro lado hacemos lo mismo. Solo por el lado. Que va a ir dentro del tacón. Pones pegamento. Doblas un poquito. Para adentro. Es como si hicieras una bastilla. Para que luego. Al forrar el zapato. Se vea limpio. Hay que presionar. Para que se quede pegado. ¿Ves? Lo pones así. Entonces. Por donde caiga la tela. Miramos. Y. Cortamos a la altura. Donde acaba el tacón. Y esto lo pegamos. Para fijarlo. Hacemos pegamento. Y estirando con cuidado. Lo pegamos. El otro todavía está aquí. Rematamos un poco bien. Con pegamento. Y este. Y este. Y este. Miramos a ver. Cómo va a quedar. Por donde nos va a caer. Siempre acompañando a la tela. Y. Cortamos un centímetro más. Del filo del tacón. Para hacer lo mismo. Que antes. Hacer un pequeño dobladillo. Bueno. Ya hemos pegado estos laterales. Entonces. Antes de acabar de pegar esto. Para perfilarlo por dentro. Vamos a recortar la tela sobrante del tacón. Porque vamos a perfilar el tacón. Porque así estorbará menos. ¿Ves? Todo esto. Entonces. Esta que va para adentro. Primero. Hacemos lo mismo pegamento. Para hacer el dobladillo. Y hacemos el dobladillo. De la medida. Que nos salva el tacón. Probamos así. Y donde quede. A dos milímetros de tacón. Y lo pegamos también. Al tacón. La tela. Esto luego ya lo perfilaremos. Así. 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 Vamos estirando. Que tape un poquito más. Y apretamos. Hacemos presión. Ahora con el otro. Pegamento. Para hacer. La pequeña bastilla. Pero. Tenemos que coger. La medida del tacón. Que se resbala. Así. Estamos haciendo el tacón por dentro. Y. La base del tacón. Doblamos la tela. Y. Hasta que quede. A un milímetro de la base. ¿Ves? Echamos pegamento también. Para asegurar que no se levante por fuera. Porque este pegamento no mancha. Entonces ahora ya. Pegamos el tacón. La parte de dentro. Pegamos bien. Pegamos bien. Los dos laterales. Y. Los hacemos coincidir. Con. El lateral del tacón. Pues. Lo más posible que se pueda. Y presionamos. Presionamos. Para que se pegue bien. Es muy importante que esto. No toque al suelo. Porque si no. En el baile. Se despegará. Y se romperá. Con que queda un milímetro. O dos. Más arriba. Ya está bien. Ahora. Bien pegado todo. Eso sí. Mucha presión. Y que se pegue bien. Bueno. Ahora vamos. A hacer la parte del tacón de detrás. Como había tela. Estaba cogido con alfileres. Más o menos. Miramos. Que esté en el centro del tacón. Y. Cortamos también un poco. Porque es mucho. Dejamos así. Quitamos el alfiler. Y entonces un lado. Hay que pegarlo primero. Entonces cogemos. Ponemos pegamento. Al lado que vamos a pegar. Al borde. Al borde nada más. Que con eso sobra. Y poco a poco. Como el zapato tiene curva. El tacón no. Pero por arriba sí. Lo entramos. Y con los dedos. Soltamos esto. Vamos. Haciendo. Acompañándolo. Para que no haga arruga. Estirando a la vez. Un poco. Poniendo más. Aquí también. Pero solo en la parte de fuera. Y acompañamos. Presionamos. ¿Ves? Para que no haga arruga. Así. Y aquí. Presionando. Entonces ahora la otra parte. Tenemos que hacer lo mismo. Pasar. Lo mismo que hemos hecho. Para perfilar los bordes. Pasar un pegamento por el filo. Para hacer una especie de dobladillo. Para que quede pulido. Pasar un pegamento por el filo. Doblamos. Pero a la vez. Hacemos que el doble caiga en el medio del tacón. En el medio del tacón. Ahora hemos hecho el dobladillo. No se ha pegado al zapato. Pero para eso. Lo vamos tanteando. Porque ahora lo pegaremos. Tenemos que doblar la tela. Más o menos. Para que quede. En el medio del tacón. Ahora ya. Pegamos. La raya. Siempre procurando. Que quede centrada. Antes hemos hecho el dobladillo. Acompañando siempre la tela. Para que no haga arrugas. Y presionando. Eso sí. Presionar. Esto lo doblamos. Porque tiene que quedar. Pulido todo. Esto queda por fuera. Ahora ya. La fase final. Para poder meter el pie. Primero se hace un pequeño corte en el medio. Porque si no. Uy, uy, uy. Esto tiene este papel. Tocamos con el dedo por donde cae el arco. Y dejamos eso. Un centímetro. Siempre recortamos un centímetro de más. Dejamos un centímetro de más. Por todo el contorno. Bueno, vamos a acabar ya. Entonces, esto. Como hace curva. Hay que darle unos cortes pequeños. Pequeños. Sin llegar. Al zapato, eh. Para que luego. Al ponerle el pegamento. Pegamento se pone en el borde. Vaya, tengo el alfiler. Como va a salir. En el borde. Aquí con cuidado, eh. Hay que presionar. Pegamento a la tela. A la tela. Al borde. Hacemos la mitad. Y. Con los dedos. Para adentro. Presionando. Así. Así. Acompañando a la tela. Si vemos que. Hace presión. Damos otro corte. Para que se abra por dentro. Ve. Y nos quede. Yo me pongo pegamento en el dedo. Y así. Me aseguro. De que se engancha. En el zapato. El otro. No hace falta. Echamos pegamento por el borde. Acompañando siempre la tela. Haciendo presión. Y sujetando. Esto. En el otro lado igual. Entonces. La costura de atrás. Que habíamos dejado. Pendiente. Esto. El final por cerrar. Lo ajustamos bien. Hacemos un pliegue. Y lo aplastamos. Y lo aplastamos. Con pegamento. Por dentro. Del pliegue. Y también. Debajo de la tela. Porque vamos a hacer el arco de. Atrás. Presionando así. Abrimos el zapato. Y presionamos. Presionamos. Con la tela. Con el arco. Con el pliegue. Todo junto. Ahora tengo tanto pegamento. Que se me pegan hasta los dedos. Así. Poco a poco. Con paciencia. Otra vez. Si veis que se levanta. Le ponéis otro poco de pegamento. Presión. Y sobre todo. Que se abra. No dejéis la tela ahí tirante. Si queda algún pelillo de la tela. Bueno. Pues. Se va perfilando. Con el pegamento. Y ya está. Bueno. Y ya están forrados. Al menos la base del zapato. ¿Veis? Han quedado las dos flores delante. Por abajo. Y ya están forrados. Por el lado. Y por dentro. Y aquí tenéis. Los zapatos de carnaval. Para que os hartéis de bailar. Entra un hombre a una zapatería. Espera que me río. Es que me he pensado. Ya me río. Entra un hombre a la zapatería. Y le pregunta al vendedor. Oiga. ¿Tienen zapatos de cocodrilo? Y le dice. No. Y dice el hombre. Vale. Pues nada. Vámonos. Cocodrilo. No. No. No, 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 no.